¿Cuál es la etapa ideal para casarse? Bienvenidos al día número 12 de este reto de 30 a 30. Un video por día durante 30 días. Corriendo, pero lo estamos haciendo. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. En el momento que puedas pensar y decidir por ti mismo, teniendo la capacidad de asumir la responsabilidad de cada una de las consecuencias que vienen como resultado de tus decisiones, entonces ahí estás listo para empezar una relación. Así es. Recién en ese momento cuando sabes que puedes decidir por ti mismo y asumir las consecuencias de cada decisión que tomas, ese es recién el momento en el que recién puedes iniciar una relación. No estás listo para casarte ahí, sino que estás listo para iniciar una relación. Tengo que decirte que antes de eso, no estás sencillamente en la capacidad de empezar una relación. Por tres sencillas razones. La primera, no estás en la capacidad de cuidar de ti mismo. Y por lo tanto, obviamente, tampoco estás en la capacidad de cuidar de otra persona. Y estar en una relación implica tener la capacidad de poder cuidar de otra persona. La segunda razón es que si no puedes decidir por ti mismo y asumir la responsabilidad de tus decisiones, eso significa que hay otra persona quien asume esa responsabilidad. O hay otra persona en la que tiene que estar corriendo para subsanar las cosas que terminas haciendo tú. Y claro, eso es entendible en un niño. Sin embargo, hay jóvenes e incluso adultos que todavía siguen acudiendo a papá y a mamá para que les resuelva la vida. Así que si otra persona asume la responsabilidad por tus decisiones, significa que tú estás bajo la responsabilidad de esa persona y por lo tanto estás bajo la autoridad de esa persona. Y todos hemos visto a esos hijos con mamitis que no pueden decidir ni hacer algo si es que primero no tienen la aprobación de mamá. Esto generando serios problemas en sus matrimonios. Porque debido a que aún no han madurado, lamentablemente siguen creyendo que su mamá es más importante que sus esposas. O olvidando que son una sola carne con su esposa y que han roto ese vínculo, no para dejar de lado a mamá completamente, sino para entender que hay otras prioridades ahora. Eso es la capacidad de poder decidir por uno mismo y asumir las consecuencias de ella. A algunas mamás no les va a gustar, pero así es, es lo que dice la Biblia. Y en tercer lugar, si aún no estás en la capacidad de decidir por ti mismo y asumir la responsabilidad de las consecuencias que toman, que vienen por tus decisiones, eso significa que tampoco sabrás si estás eligiendo bien o mal. Es decir, puede que no estés en la capacidad de elegir correctamente a tu futura pareja o a tu futura esposa. Así que si aún no asumes la responsabilidad de tus decisiones, ¿cómo sabes realmente que estás eligiendo a la persona correcta? ¿O cómo sabes que luego simplemente, por y sin fin de razones, no cambiarás de parecer? Porque claro, un niño puede elegir un juguete y otro juguete, o querer los dos, o simplemente de un momento a otro dejarlos, e interesarse por otro. Pero eso es un niño, alguien que todavía no ha madurado. Y lamentablemente hay muchos adultos que tratan a sus parejas como juguetes, y no como lo que son, personas que tienen honor, que tienen identidad, que tienen un valor, y como vimos ayer, terminan lastimando a sus parejas. Así que no te metas en algo para lo cual aún no estás preparado. Si quieres saber cómo puedes prepararte y qué pasos necesitas seguir, te voy a dejar el sermón aquí al final, te voy a dejar un resumen al final, y luego te voy a dejar el enlace para el sermón del pastor Fernando López, cuando él habla acerca del amor y cómo debemos prepararnos para amar, según el libro de Cantar de los Cantares. Básicamente lo que él dice es, ocúpate en aprender a amar. Así que miras el video que voy a dejar por aquí, y los espero el día de mañana. Hasta la próxima. Bendiciones. No te preocupes por encontrar una pareja. Ocúpate en aprender a amar. Y Dios traerá a la pareja escogida para ti una preciosa compañía para tu vida. El que te dio el sexo no lo saciará. Ocúpate en aprender a amar. Si dedicamos seis horas diarias, un total de 16, 17 años, en estudiar una profesión, ¿por qué no hacer un esfuerzo concreto para aprender a amar? O, ¿cómo crees que vas a aprender? ¿De manera silvestre? ¿En la escuela de la vida? ¿Así y no más? Yo creo que no. Yo creo que así no se aprende. O, ¿por qué no tratas de aplicar este mismo criterio para aprender ingeniería? Porque lo aprendes también por osmosos o en la escuela de la vida, ¿no? Y hay que dedicar, tener un objetivo concreto para aprender a amar. Y si a lo más importante de la vida no le damos importancia, pues eso se llama menosprecio. Ocúpate. Realmente, no te preocupes. Ocúpate. Primero saca tu pasaporte y luego puedes aspirar a ir de viaje. Sin pasaporte, ¿para qué empiezas a dirigirte hacia la frontera? ¿Para quedarte viendo ahí? No tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido. Sin saber amar, ¿para qué quieres una pareja? ¿Para qué estás buscando? Es como dirigirte a la frontera sin un pasaporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!